Aplausos Y es como nosotros hemos llegado a este tema En la elaboración de WebBlue, a cuero terminado Y a una gama de colores Todo un programa para realmente tener la piel desde fresca Hasta el producto terminado Bueno, hemos ido trabajando durante varios años La piel de Majimaki, que es el perico como se le conoce aquí Hemos optado por esa piel, por el tamaño Es un tamaño interesante que vamos a obtener desde medio pie hasta aquí Medio por piel, lo cual va a ser interesante Y hemos comenzado a tratar de comercializarlo desde hace algunos años Teniendo resultados bastante favorables Difficultades, bueno, dificultades que hacemos tenido desde que comenzamos en este negocio Realmente no pensamos que iba a ser tan complicado El factor humano es muy importante Y sobre todo la materia prima que tiene que ser en calidades óptimas Manejamos mucho el tema virtual Es un tema que la mayoría de empresarios, si no diría todos Es un tema básico hoy para marquetear nuestros productos Y para que nos conozcan No, porque en cierta forma el tema virtual es nuestro currículum Es nuestro currículum en el mercado Como muchas empresas aquí en el club hemos tenido nuestros 15 minutos de fama Han sido bastante satisfactorios La verdad que sí, se siente bien Se siente bien que las empresas, la gente, los medios se reconozcan por el trabajo de los asientos Y por la innovación que va a tener un mundo Pero hace dos días escuché un tema muy importante Y dije, lo voy a comentar en la conferencia Hay que diferenciar ciertas cosas No hay que diferenciar el tema de la publicidad con el tema de la noticia Dentro de los que están en este negocio Por cierto, lo vemos que no En el momento de muchas empresas que hagan estos miles de mercado Ya están impulsionando varias buscas Entonces todo este tema Toda la elaboración Todo el trabajo que hemos hecho Consideramos que son como estrategias que hemos tenido No hemos utilizado como parte de publicidad Sino como una noticia Para darle fortaleza a nuestros productos Y básicamente a nuestra empresa Que como le he dicho Es el currículum que nosotros tenemos El haber participado en todas estas entrevistas Estamos apostando por la piel de calamar para el próximo año Y bien es cierto La piel de calamar es una piel no resistente Y la resistencia se mide por las pieles que tiene Es una piel que se puede industrializar Las millones de toneladas de desechos En el calamar gigante Es increíble El potenciar que hay en el calamar es increíble En el calamar tenemos este Golfo de México Hasta el norte de Chile En cantidades bastante importantes En la zona de Talar, en la zona de Paisa En toda la zona norte de Perú Tenemos nuestro programa de Ojalá No la de Paisa Bueno Nosotros acá les voy a hacer un link A nuestra página web Que se lo quiero comentar aquí Porque realmente quisiera compartirlo Y terminar Aquí pueden ver un video De cómo se inicia la pesca prezana Acá en el Perú Es un video de testa de Marte o Perico Y uno, ¿no? Básicamente Haber todo el progreso de la elaboración Tengo el gusto de que nos hubiera gustado Y de cuando era el chiquito No ha prestado mucho Pero ahí está Y de alguna forma estuvimos Trabajando juntos Cuando yo estaba en el costeo de Guadal Me envió el inicio de sus operaciones Una oferta Una potencial oferta Que probablemente no se cristalizó Digamos en vistas Pero también aprendimos Ambos de lo que es el mercado No tiene ese tiempo De la febrera de Guadal Pero Y hay obviamente Muchos intangibles En el estado de Montenegro Que veo que tienen En tu conciencia Probablemente Un peso muchísimo mayor Que muchos empresarios tienen Por eso quisiera Leirte que nos invitases Un poco más ¿Hacia dónde va Taizum? ¿Y cuáles son los ojos principales? O las estrategias principales De cómo pretende desarrollarse Taizum hace un tiempo Ya, sí, bueno Esto lo que dice Jaime Es cierto Normalmente Estamos pensando Los empresarios En hacer dinero Es un tema básico Que está dentro De nuestras interpretativas Y es verdad No vamos a ser una empresa O una industria Para seguir el mismo camino No nos queremos Mejorar en ese tema Pero hay un tema Que también nos tenemos Que poner a pensar todos Porque acá Antes de ser todos empresarios Somos personas Somos padres de familia Somos hermanos Somos hijos Entonces ¿Cómo se siente uno? ¿Cómo se siente una persona? ¿A qué le llamas el éxito? Lo que buscamos es crear Innovar Hacer cosas distintas Es un tema ya De valores De sociedad Y es un tema Que comenzamos Que tenemos que comenzar A crear desde niños Desde los chicos En casa Entonces Es un tema general Y bueno Como es de Y aquí no había ¿Dónde vamos? Hacia progresos El éxito está ahí Y los éxitos están ahí Que es un mercado Que es un mercado Y aquí no había Que es un mercado